Acabamos de concretar el primer compromiso que teníamos con la Liga Infantil de la Patagonia que era poder equiparlo y poder fortalecer el entrenamiento que tenían ellos. Y hoy día entregamos un equipamiento, balones, petos de distintos implementos para poder desarrollar el entrenamiento como corresponde para nuestros niños y niñas. Y hoy día concretamos esto para todos los clubes de la Liga Infantil de la Patagonia, es un aporte concreto, pero también seguimos construyendo en otras acciones, como por ejemplo un programa deportivo que fortalezca el desarrollo de la disciplina para nuestros niños y niñas y obviamente para generar la prevención como corresponde. La prevención está aquí, el derecho a que los niños puedan disfrutar y ser felices también está aquí y eso es lo que queremos y estamos muy contentos porque lo estamos logrando en conjunto con los dirigentes, con los niños, con los padres apoderados y también obviamente con el municipio y la Corporación de Deportes Municipales. Muy satisfecho con toda esta implementación, todas estas donaciones que nos da el alcalde, la Corporación, de verdad han sido hechos, no palabras, con lo que hemos visto y estamos muy contentos de verdad en el seno de la directiva, se sienten los clubes y esto lo vamos a seguir ampliando. Tenemos también por allí una promesa que sabemos que se está trabajando ya, que es trabajar el 2023 para un gran torneo que vamos a hacer acá en Coyhaique porque todo es posible cuando las intenciones están. Y hasta el momento pues nos han demostrado a través de los proyectos que sí, sí se están ejecutando para la muestra pues lo que tenemos acá. De verdad muy agradecidos y sigan adelante con esta gestión que seguiremos acompañando nosotros también. Nos encontramos acá en el estadio regional haciendo una entrega de equipamiento para ocho equipos de niños de aquí de la comuna de Coyhaique, así que estamos muy contentos porque en realidad en esta administración se le ha dado un rol muy importante al deporte, a la actividad física. Ahí es fundamental porque a través del deporte podemos inculcar muchos valores como son la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo, que estos valores del día de mañana nos van a ayudar a que nuestros niños sean mejores personas y que puedan devolver la mano a nuestra comuna. Así que muy contentos y esperamos seguir en la misma senda.